La frontera se merece todo esto y más. ¡A punto! Eliminad a las tropas de la flota remanente. Cuidado con las facciones rivales, pero atentos al objetivo. Llegan refuerzos de la flota remanente. Dos bajas, piloto. Gran eliminación doble. Llegan refuerzos de la flota remanente. Este piloto no tiene nada que hacer. Piloto, titán listo. Avisa cuando despliegue de titán. ¡Vamos! 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 Se ha cobrado una recompensa. ¡Vamos! 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 Llegan refuerzos de la flota remanente. Estás arrasando. Sigue así. Vamos por delante. Sigue así. Sigue así. Transcribiendo control al piloto. Alimentación lista. Debe de amenaza alto. Nos atacan múltiples titanes. Sector B despejado de la flota remanente. Sigue así. Lázalos contra él. Porción excesivas minas detonadoras. Sigue así. Están atacando múltiples titanes. Sigue tan enemigo eliminado. Ese piloto no tiene nada que hacer Sector ha despejado de la flota remanente Sector ha despejado de la flota remanente Son dos Detectada presa marcada, abatidla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No saben con quién se las están viendo! ¡Nos llevan un poco de ventaja, pero podemos ganar! ¡Despliegue de Titán! ¡Llegan refuerzos de la flota remanente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Nunca, ¿eh? Muy bien, equipo. Cortadles la huida. Cortadles la huida. Cortadles la huida.